Hola, mirad estoy en la cama de mi abuela Kiara, es que es muy buena, me ha dejado la camita, me recuerda a una zanahoria grande, apórtate bien cachorra que si no, no te vuelvo a dejar la cama, gracias abuela, es que es buena, me deja la cama, y de vez en cuando se come alguna cosa mía, pero bueno, no pasa nada. Me quiere mucho, mira ahí está la abuela, abuela, que me deja la cama, que si pesada, que eres muy pesadita, que te la dejo, duémete ahí tranquila, no que nada, que es que os iba a decir que sois buenos, que no portéis mal, y que la vida hay que ser felices, que mira yo que feliz que soy, aquí en mi camita, me ha dado un beso chiquillos. Ay madre, que bien estoy, que a gustito chico, venga, beso chicos, que igual paséis bien, eh. Y ya está.